Gracias Carmen, gracias, muy buenas tardes. Y el canciller dominicano Miguel Vargas Maldonado destacó que España es uno de los principales socios comerciales de los países de América Central, destacando que solo en el año 2016 este país europeo exportó 1.6 billones de pesos, lo que a su juicio demuestra la importancia de la sociedad con España. Estadísticas que demuestran la importancia de nuestra sociedad comercial y a la vez constituye un reto para la región de concretizar acciones para reducir el déficit comercial actual. Los nexos entre la región y España también fueron valorados por el canciller español Alfonso Dastis y el secretario general del SICA, Vinicio Cerezo. Creemos en el valor añadido que pueden aportar iniciativas como el SICA y también otras más amplias como las Cumbres Iberoamericanas, que como saben celebrarán su 26ª edición el próximo mes de noviembre en Guatemala, cita en la que España espera que puedan participar todos los jefes de Estado y de gobierno centroamericanos. Que se nos permite entonces avanzar en uno de los propósitos más importantes que nos hemos propuesto y es hacer un esfuerzo para integrar la integración. Integrar la integración significa ponernos todos de acuerdo para unificar nuestras fuerzas en la búsqueda de los objetivos que vayan transformando progresivamente a nuestra región. Durante la 73ª reunión de ministros de Relaciones Exteriores del SICA y el Reino de España, Vinicio Cerezo, también destacó que este tipo de encuentros contribuyen a superar los acuerdos regionales, a establecer políticas de seguridad para combatir el crimen organizado en la región, entre otros beneficios. Nos permite enfrentar con éxito los problemas sociales a nivel de esfuerzos de carácter regional. El encuentro es el primero en su tipo que se realiza de la presidencia pro-témpore del SICA que la República Dominicana ejerce desde enero pasado. Con la firma de un acuerdo entre España y los países de Centroamérica, continuarán esta tarde las actividades enmarcadas dentro de la 73ª reunión de los países del SICA y España. De mi parte es todo, con esto yo vuelvo contigo al Centro de Noticias.